Estudiantes y autoridades educativas de la comunidad de Fila Tigre de Pitier en Cotobrús recibieron las nuevas instalaciones de la escuela de esa localidad, las cuales permiten brindar una mejor atención a estudiantes con discapacidad motora. De sus 70 estudiantes, dos son usuarios de silla de ruedas. Pero estamos logrando, señor presidente, como usted lo ve aquí, instalaciones hermosas, llenas de color, de espacios de convivencia, como este salón multibuso en el que estamos. Poniéndole énfasis a nuevas aulas de preescolar, como lo vemos en esta escuela, a una infraestructura que permita el acceso a personas con discapacidad, con necesidades especiales, como dos estudiantes en el caso de esta escuela. Las mejoras realizadas contribuyen a que las instalaciones del centro sean accesibles para estudiantes con discapacidad conforme a lo establecido en la ley 7600. Tal es el caso de las nuevas aceras, pasos cubiertos, la rampa de acceso y un servicio sanitario accesible en el área de preescolar. La inversión alcanzó los 140 millones de colones. No nos detenemos cuando tenemos un propósito superior, como es la calidad de vida de nuestra juventud y de nuestra niñez. Ahí están los resultados de esta gran campaña por infraestructura escolar. Se ha sembrado Costa Rica por aquí y por allá, en las costas, en las montañas. Ustedes son el principal testigo de escuelas renovadas, de colegios con mejor infraestructura. Porque el presidente nos ha pedido a los ministros, además de, en primerísimo lugar, gobernar con honestidad, ser gobernantes honestos, si utilizamos bien los recursos públicos, nos ha pedido que la inversión no se concentre en unos pocos lugares. El centro educativo fue entregado durante una gira de trabajo por la zona sur, donde sectores productivos, autoridades locales y nacionales realizaron junto al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y la primera dama, Mercedes Peñas, todo este recorrido y una serie de actividades. Lo importante, lo importante es el beneficio que esa obra física le trae a las personas. Es la riqueza que se produce la que, beneficiando a la gente, se convierte en algo relevante. Plata acumulada, ¿para qué? Si no sirve para ayudarle a la gente a vivir mejor. Y eso es lo que queremos, una economía que esté al servicio de las personas, una infraestructura que esté al servicio de la economía, y sobre todo, un Estado, no solamente un gobierno, el Estado, todas las instituciones del Estado, el territorio, sus leyes y sus autoridades, al servicio de la gente, trabajando con honestidad y fortaleciendo la democracia. Este centro educativo, ubicado en las faldas del Parque Internacional de la Amistad, también se caracteriza por tener una alta conciencia ambiental. Para la ministra de Educación Pública, Sonia Marta Mora, promover una cultura para el desarrollo sostenible, con responsabilidad individual y colectiva, es fundamental.